Música Tenemos un gran invitado, un referente del teatro, un artista de tomo y lomo, mi tocayo, Tomás Videya, por fin lo tenemos aquí en el Caracara. Bienvenido a bordo. Hola Tomás, ¿cómo estás? Don Tomás Videya. Don Tomás, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Y ese anillo tan particular? Este lo traje a la India, el año pasado. ¿Y por qué fuiste a la India? Fui a la India porque era un más que tenía yo guardado en mi alma. Quería ir y cuando tuve la oportunidad entonces partí para allá, me quedé unos meses allá, dos meses. Dos meses allá. ¿Y qué te pareció la India? A mí me pareció fascinante. ¿Por qué? Porque aparte de lo que es la cultura, a mí todo eso que hablan tanto de que la pobreza en la India, hiere tanto, encuentro que es una pobreza tan noble la que tiene, que ellos están esperando una vida mejor, entonces están haciendo un tránsito sobre esta vida para llegar a una etapa superior. Y eso lo hace no tener amargura con respecto a la vida. Y es muy bonito eso, verlo y sentirlo de parte de ellos. Hay gente que está con la cara llena de risa siempre y ver a estas mujeres con estos zaris trabajando, con los baldes, con ladrillos arriba de la cabeza. Entonces, es una cosa tan inusual, tan distinta a nuestra civilización, que es tan maravilloso. Aparte de los monumentos que tienen, que son... Y ahí sí que está la extrema riqueza y la extrema pobreza. Entonces es un país muy interesante de ver. No me canso dudar. Porque ver esos dos contrastes son demasiado fuertes, demasiado importantes y demasiado interesantes. Tomás, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Cómo te definirías a ti mismo hoy? Pre-invierno, ojalá lo tengamos, 2013. ¿Quién es Tomás Videria hoy? Yo soy un trabajador de esta profesión maravillosa que me tocó, en suerte, escoger desde que era muy joven. Entonces, cuando era cabro, muy, muy, muy cabro, en el colegio ya, yo quería ser actor y no estaba perdido en el horizonte buscando una profesión, ¿entiendes? ¿Y por qué querías ser actor a los 8, 10, 12 años? Porque yo, el primer fenómeno que vi de niño fue el circo. Entonces, cuando vi los payasos en el medio de la pista, ahí en el Capolicán, entonces, las águilas humanas, me acuerdo. Entonces, ver a esos payasos ahí en el medio y con la gente riéndose y con todo el mundo pendiente de lo que estaban haciendo ellos y con ese histrionismo de los payasos, tan espontáneo y natural, que es como que son parte de su vida. Entonces, dije, eso es lo que yo quiero ser, yo quiero ser payaso. Y después, claro, descubrí el teatro. Entonces, dije, no, no es payaso lo que quiero ser, quiero ser actor, aunque soy un poco payaso también. ¿Y cómo te fuiste acercando al teatro? Me fui acercando porque en el colegio, en el colegio hicimos, hice una academia de teatro en el Barro Sarana, que estaba yo, donde estudié. Entonces, hice una academia de teatro, logré que entraran mujeres al Barro Sarana, cosa que era muy difícil, pero logré con Cantuarias, que era el rector en ese momento, logré que me dieran permiso para que entraran mujeres y fue la Gladys Chorner con otras niñas más que fueron a participar de las obras que hacía. Y hacía obras de molieras, hice el enfermo imaginario, hice el médico a palo, en fin, hice varias obras. ¿Y tú tenías en ese momento 20, 25 años? No, pues estaba en el colegio, tenía menos. Chicos, chicos, oye, pero muy precoz, actor precoz, porque son una obra de tonelaje. Yo entré a la Universidad de Chile a los 16, a estudiar teatro en la Universidad de Chile. ¿De Frentón? Sí, ahí ya me metí de Frentón a estudiar, con el espanto de mi papá, porque en ese tiempo estudiar teatro era como suicidarse, más o menos. ¿Suicidarse? Porque no existía la televisión, entonces, como no existía la televisión, entonces, mi papá me dijo, te vas a morir de hambre, me dijo, me acuerdo. Después estaba de lo más arrepentido. Y no ha sido tu caso, Tomás, porque te ha ido extraordinariamente bien. Sí, gracias a Dios me ha ido muy bien. Gracias a Dios y a que trabajas como una fiera. Como una fiera, y que he tenido suerte también, porque fíjate que el factor suerte en la vida es muy importante. Creo que no solamente hace falta trabajar tanto, porque hay gente que trabaja mucho y que tiene talento también, pero que no tienen la suerte de encontrar el momento justo para realizar lo que quieren realizar. Entonces, eso los hace que de repente se queden ahí en la búsqueda. Y cuáles han sido, en tu larga trayectoria, Tomás, tus golpes de suerte, tus grandes oportunidades aprovechadas. Mira, la gran oportunidad mía fue haber tenido, primero que nada, unos profesores maravillosos. ¿Como cuáles? Como Agustín Ciré, Pedro Ortus, Eugenio Guzmán, La Bélgica Castro, Domingo Piga, Domingo Tessier, que fueron mis profesores, que fueron maestros, verdaderamente eran maestros. Ellos eran maestros. Y ellos me enseñaron. Me enseñaron, no me enseñaron a actuar, porque actuar yo creo que es una cosa que tú la tienes que tener. Pero me enseñaron, ¿sabes a qué? Me enseñaron a una disciplina en el teatro. Y eso creo que es importante. Y me enseñaron una técnica también, para algunas cosas, para el verso en decasílago, para ese tipo de cosas, que hoy en día se usa muy poco, pero que también son importantes saberlas, ¿entiendes? Porque Picasso yo creo que pinta bien, porque sabe pintar de todos los estilos. Claro, claro. Y a esa edad, y bordeando los 20 y 25, ¿cuál fue el mast? ¿Cuál fue el sello que tú le pusiste? Lo que me hizo realmente pegar el salto fue en el año 70, cuando yo estaba haciendo la madre de Máximo Gorky en el teatro, en el Ituch, entonces fui a pedir permiso sin sueldo, para intentar hacer una cosa que en Chile no se había hecho, que era el café concert. Entonces le dije, fui al consejo del teatro, y dije, yo quiero permiso sin sueldo para hacer café concert, que en Chile no se ha hecho, es un estilo que en Europa ha funcionado muy bien, en todas partes, pero aquí en Chile no se ha hecho. Entonces me dijeron, no, no te podemos dar permiso sin sueldo, te vas o te quedas. Entonces esa fue mi gran decisión, y yo dije, entonces me voy, y les doy el aviso que me voy en este momento. Y vi los 15 días de aviso, y qué sé yo, para que me reemplazaran en el teatro, y me fui, y me fui a la nada, a la nada, porque en ese tiempo no había televisión tan fuerte como ahora. Entonces pude dedicarme 100% a hacer, hice el teatro El Túnel, que fue mi primer teatro. Y ahí hicimos, hagamos el amor del mundo Villarroel, que fue un exitazo. ¿Y estuviste cuánto tiempo? Estuvimos dos años con esa obra, haciendo funciones de martes a domingo. A tablero vuelto. Y la gente, qué sé yo, las mujeres, doblaban el abrigo en cuatro y se sentaban en el suelo. Porque no había, era un lugar donde cabían apenas 200 personas, y hacíamos tres funciones diarias. Y en ese momento tú ya estabas en Bellavista, porque tú fuiste el percurso. No, 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 Bellavista, me fui en el 83 a Bellavista. Ya, faltaba una década. Después, claro, después de haber hecho, qué sé yo, tuve. Y otro de los hitos importantes míos fue cuando me independicé del teatro El Túnel, que fue un segundo desafío. Segundo golpe, pero... Claro. Que hice una obra de la Isabel Allende, que es la primera obra de teatro que tenía la Isabel Allende. Y se llamaba La Casa de los Siete Espejos. Me acuerdo. En el año 75 inventamos con la Isabel el ballet de las gordas. Entonces eso fue un golpe, pero el golpe del conejo. Fue una revolución. Sí, pues realmente fue fantástico. Fue una revolución. Porque gordas bailando ya era una cosa que en Chile no se había visto. Y la gente quedó maravillada. Va a haber una pausa, estamos en el cara a cara, estamos con Tomás Vide. Volvemos, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. Las pérdidas de los seres queridos. Esas son pérdidas que no se pasan nunca. Se dice Vidiela. Vidiella. Vidiella. Es español, sí. Un apellido español. Es un apellido español. ¿De norte, el sur, el este o el oeste? De Barcelona. De Barcelona. El catalán, sí. ¿Qué países, qué culturas son las que más te atraen, te han atraído en tu historia, Tomás? En general, las culturas árabes. Así, ¿y por qué? No sé, fíjate. Hay una cosa especial. Parece que son lugares que yo tengo en alguna vida, tengo que haber estado por ahí. Porque yo llego a un país árabe o turco, qué sé yo, y yo sé para dónde hay que ir. O sea, dónde está el... El GPS lo tienes en el alma. El GPS lo tengo en el alma, claro. ¿En el alma? Exacto. Qué buena. Entonces, yo sé exactamente, me bajo de una movilización cualquiera. Y yo sé qué hay que ir hacia allá porque allá está lo más interesante. Y qué más, si se te hubiera prohibido hacer teatro, decreto ley, Tomás Vivi y ella no hace teatro, ¿qué habría sido tu vida? Habría sido un tipo muy infeliz. ¿Y qué más? Es muy infeliz. ¿Y cómo te habría ganado el pan? Y muy pobre porque no habría sabido hacer nada más. Nada más. No habría sabido hacer otra cosa. No, sí, seguramente habría hecho la mejor verdurería de Santiago o habría hecho la mejor chanchería de vendería asesina. Es decir, es chillar, la mejor del mundo. Es chillar, la mejor del mundo. Entonces, vendería eso. Y eso lo haría fantástico porque lo haría atractivo. ¿Qué signo eres? Escorpión. Ah, diablo. Y? Escorpión. Una fiera. Sí, pues soy luchador. O sea, me gusta el desafío. Eso es lo bueno. Siempre he hecho desafíos. Toda mi carrera ha sido un desafío tras otro. Porque cuando se terminó la idea de, cuando me separé del túnel, digamos, y ya me independicé en el año 75, en pleno golpe militar, digamos, y me independicé totalmente de mis compañeros que eran con los que había empezado en el 70. Entonces, empecé a trabajar solo ya. Ya dependía exactamente de mis decisiones. No habían otras opiniones, digamos. No habían pedrado. Yo tenía que tomar la decisión. Y fui tomando decisiones que fueron acertadas en general. Porque ahí fue en el año 76 que inauguré el Teatro Hollywood, que fue un hito en Santiago. Y hice Cabarevillú ahí. ¿Cuánto tiempo hiciste Cabarevillú? Diez años. Diez años. Lo hice así nomás. Diez años. Diez años. Una década. Una década. Eso fue lo mundial. Pero de martes a domingos. Qué salvaje. Claro, era estupendor. Qué salvaje. Y con temporadas, tres temporadas en el Caupolicán, de 40 días seguidos cada una. Qué salvaje. ¿Cuánta gente trabajaba en el Cabarevillú? En el Cabarevillú éramos como 14. Sí. Más toda la trastienda, la pelotera. No, con todo. Con la pelotera, con la trastienda éramos como 14. Salvaje. Pero fue fantástica esa obra. ¿No has pensado reeditar? No, porque yo no miro para atrás hoy. ¿No miro para atrás? ¿Sabes qué? No, yo miro para adelante. Siempre miro para adelante. Los desafíos son cada vez mayores. Porque se te van acabando los caminos. Porque después de... Por ejemplo, cuando hice La muerte de un vendedor viajero de Arthur Miller, que eso ya fue en el teatro del conventillo, era un desafío muy grande hacer esa obra. Porque el papel de Willy Loman es un personaje muy difícil de hacer. Tiene una neurosis depresiva, un personaje serio, profundo, que es difícil de hacer. Y entonces dije, este desafío lo quiero hacer. Y me fue bien, me fue muy bien, porque tuvimos un año entero con el teatro lleno, lleno, lleno. No seguimos haciéndolo porque uno de los actores decidió irse al kibbutz y qué sé yo, y se fue. Entonces, y reemplazarlo era imposible. ¿Y tú has construido siete teatros? No, nueve. ¿Nueve teatros? Nueve. En total, nueve. ¿Generados cuatro edificios teatros? Sí, pero la gracia de eso no es hacer los teatros, que no es tanto. Es que se mantengan vivos y también haberlos hecho sin ningún apoyo, ¿entiendes tú? Sin apoyo del Fondar, sin apoyo del gobierno existente en ese momento, en los distintos momentos, sino que hecho absolutamente con el bordero, o sea, con la gente, el público, ustedes, que eran los que pagaban la entrada para ir a verme, y gracias a eso yo me pude mantener a través de los años. Y hasta el día de hoy. Un récord absoluto. Hasta el día de hoy, te digo. Porque ese es el gusto, el agrado de poder dormir bien en la noche, decir, lo bueno es que esto aquí no ha metido la mano nadie, he estado yo nomás, con el esfuerzo, con el trabajo y con los actores que me han apoyado haciendo los roles correspondientes al lado mío. Entonces eso ha sido muy importante y estoy muy agradecido de eso. ¿Qué actores y actrices tú destacas de los últimos 30 años? ¿Superstar? No sé, ahí me pusiste el problema porque destaco a muchos, no, es que hay muchos. ¿Hay muchos? Son muchos. Admiro mucho a los actores yo en general, porque sé lo difícil que es la profesión, porque la conozco desde dentro y desde chico. Entonces sé lo difícil que es ser actor y lo duro que es la profesión también y lo injusta que es. Porque no siempre tiene éxito el que tiene más talento, sino el que tiene de repente más suerte o lo que hablábamos antes de la suerte. Entonces eso, estar ahí en el momento preciso que te necesitan. Mira, justo este es el gallo que yo necesito. Llegar a la jugada. O esta es la actriz que yo necesito. Claro. Oye, y la televisión, Tomás, que ha estado en cuanta teleserie por todos lados. ¿Qué ha sido lo más relevante y qué ha sido pésimo, podrido, de forma medio malo? Bueno, yo me entretuve mucho haciendo Montecristo. El malo de Montecristo me entretuve mucho haciéndolo con Megavision. Fue un papel entretenido. Después en Canal 7 también hice roles muy entretenidos. ¿Cuáles? Los que más te gustaron a ti. La Torre 10, por ejemplo. La Torre 10. Con la Sonia Videro, que fue fantástico eso. En fin, con la Gloria Muchmayer también trabajé y hice cosas entretenidas en el Canal 13 también. ¿Y cómo es el otro Tomás Videla? ¿El Tomás Videla desocupado, ocioso, su otro yo, su familia, su soledad, su compañía, sus amores? No, soy como muy normal, como todo el mundo nomás, o sea, con alto y bajo. ¿Jodido? No, fíjate que yo, contrariamente a lo que la gente pueda creer, soy lo menos jodido que hay. Porque la gente yo creo que piensa que eres un trabajólico, tiene mucha pensión, pero de pensar que eres un jodido al pac. Lo que piensan que uno es tan especial, y uno no es tan especial, o sea, uno es normal, es como, tiene alegría, penas y sin sabores, como todo el mundo, como todo chileno que vive en Chile. Mucha gente me pregunta si soy chileno, porque estoy acostumbrado a este sistema en que vivimos. ¿Qué te carga la rutina? Este sistema de que quedamos cesantes cada vez que hacemos una obra, o hacemos un trabajo en la televisión, o en el teatro, o donde sea, y después quedamos cesantes. Entonces, cada vez quedamos cesantes, quedamos sin trabajo. Entonces, es espantoso, porque uno, cuando me dicen, oye, que es cesante, pero digo, es que yo quedo cesante cada vez. Cada vez quedo cesante porque se acaba el trabajo, se acaba lo que uno está haciendo, lo que uno amó y ama y quiere. Y entonces hay que empezar de nuevo, hay que reinventarse, hay que volver a... A crear, a pensar, a pensar, a pensar, que es lo que hago, claro. También me gusta pintar, y qué sé yo. ¿Te gusta pintar? Sí, y pinto unas cosas bien feas, pero pinto. Pero y pinta inspiración así... No, inspiración natural, así. ¿Natural? ¿Y con disciplina o así a la...? No, mira, tengo que tener ganas. Eso, para hacerlo hay que tener ganas. Y de repente, entonces cuando voy de visita a alguna casa, y de repente el otro día una amiga, una actriz, le digo, oye, tu padre es tan pelada que la tenés, entonces te va a hacer un cuadro. Entonces llegué y le hice un cuadro. ¿Así nomás? No, pues le hice un cuadro y se lo llevé después. Ah, ah, ah. Se lo llevé después, claro. ¿No un fresco? No, no, no. Se lo llevé después y quedó bien bonito, fíjate. ¿Así? Sí, sí, porque le hice un desfile de artistas. Entonces, es un cuadro grande y es un desfile de artistas. Un poco como las cosas guardando todas las distancias, por favor. Entonces, las cosas que hace James Ensor. Ya. Es que son esas máscaras, esas caras fuertes. ¿Qué música te gusta? Eh, de todo. Sí, no soy muy... No soy muy... ¿Ves televisión? ¿Ves farándulas? No, no. Veo muy pocos. Veo pocos... No veo teleseries, por ejemplo. Me empiezo a angustiar porque... La escucha muy mal. No, empiezo... No, empiezo a... Me da rabia no estar. Y como me da rabia no estar yo, entonces... Me da mucha rabia, entonces me pico. Me empiezo a picar y entonces digo, pero ¿cómo? Mira lo que está haciendo y lo hace tan mal. Entonces... Pero es injusto, entiendo. Oye, Tomás, ¿y tu ego? ¿Cómo lo administras? Porque tienes varios récords, eres un referente del teatro y has ganado. Harta batalla. Sí. ¿Cómo administras tu ego? Yo soy Tomás Vidiella. ¿Y qué? ¿Cómo manejas eso? Es que no sé, fíjate, que hace tantos años que voy viviendo con ese Tomás Vidiella que dices tú. Que ese Tomás Vidiella, que es el que conocen en la calle, el que le dicen... Ay, dije, voy a sacarme una foto con usted. Entonces, que ya como que es parte de la vida, pues, parte de... Es parte de... Yo nunca me he creído la cuestión de la estrella, ni mucho menos, para nada, porque imagínate... Están en el cielo nomás. Ser estrella aquí en Chile como tomar agua con el dedo, o sea, no cunde. Y las penas, Tomás, porque la vida no es un cumpleaños y lo sabemos los dos. No, lógico. ¿Cuáles han sido las penas más graves, más profundas, más irreversibles? Las pérdidas de los seres queridos. Eso, eso son pérdidas que no se pasan nunca. No se pasan porque, desgraciadamente, son cosas inevitables, son cosas de la vida. Es así, la vida es así. Tú pierdes a la gente que quieres. Y he perdido gente, familiares, gente que he amado y que he querido. Y los he perdido, y bueno, eso es un dolor. ¿Y has amado mucho en tu vida? Sí. Lo que más he amado es la profesión, yo creo. Y a ti que en ese sentido he sido muy egoísta, tal vez. Sí, porque como he estado, es decir, colorear con un artista es muy difícil, punto uno. Porque resulta que el artista está pendiente de lo que tiene que hacer, de esto de quedarse sante cada vez, y tenerse que reinventar cada vez, y tenerse que volver a salir adelante y tener que hacer esas cosas. Entonces, vive un poco pendiente de eso. Y entonces, la gente se siente abandonada, claro, al lado de uno. Un poco abandonada, no todos, pero al menos algunos, la mayoría. Entonces, eso es fatal, porque uno dice, pucha, quisiera ser distinto, pero no lo puedes. Y ya no vas a cambiar a esta altura. A esta altura de la vida ya no cambia nadie. O sea, ya eres lo que eres y le guste a la gente, no le guste. Entonces, de repente tú dices, bueno, me gustaría ser más perfecto. Pero el ser humano no es perfecto, si eso está claro. O sea, no somos perfectos y por suerte no somos perfectos. Porque sería una lata, que fuéramos unos monos de porcelana perfectos. Entonces, creo que es una lata. Pues mira, una pausa, estamos en el cara a cara. Es bonito que la gente tenga efecto. Es bonito que la gente tenga efecto. Es la gracia. Vamos a una pausa, estamos en el cara a cara siempre. Cuando cara a cara continúe. Admiro, admiro a la señora que trabaja conmigo, en mi casa. A ella la admiro. A la señora que trabaja conmigo, en mi casa. A la señora que trabaja conmigo, en mi casa. Ahí, en la pata, de un viaje. Es cierto. ¿Qué te emociona? ¿Lloras? ¿Puedes llorar? Sí, pero supuesto. ¿Por qué? Las películas de repente. ¿Qué películas? Lloro, pero como un sancho. ¿Vas al cine o las veo en tu casa? No, las veo en el cine. Voy al cine. Me gusta ir al cine. ¿Sí? Sí, me gusta ver el cine. Y el teatro también me emociona. Fui a ver una obra de la Carmen Barro el otro día con Hugo Medina. Muy emocionante, que se llama Julieta y Romeo. Julieta y Romeo. Sí. La Carmen Barro con Hugo Medina y otros actores. Dos actores más. Pero que hacen una obra dirigida por Willy Sembler. Muy bonita. En el Teatro Ladrón de Bicicleta. Vayan a verla porque es buena la obra. ¿Y te emocionó? Y me emocionó, la idea emocionante. También fui el otro día a ver Locos de Contento con Pérez Bannen y con el Pancho Pérez Bannen y la Manuela Gersún y Alejandro Sidi, quien trabajaba también. Y muy bonita. También la vi. ¿Qué otras cosas te emocionan? Me emociona ver la vida diaria. Las cosas bien hechas, las cosas bien hechas me emocionan mucho. Qué buena. Sí, mucho, mucho, mucho. Creo que es emocionante ver algo bien hecho. ¿Y Chile te emociona a propósito de cosas bien hechas? Estamos mal hechos, por lo tanto no te emociona nada. Me emociona Chile, me emociona la capacidad de resistencia que tiene Chile. ¿Fundamentalmente en qué? En todo sentido. ¿En la desigualdad, por ejemplo? Creo, claro. ¿Te importan los otros? Me importan mucho, me importa mucho que haya tanta desigualdad. O sea, me importa mucho porque encuentro que es injusto. ¿Es que es injusto? Es injusto. ¿Tenemos paciencia los chilenos? Tenemos paciencia, entonces. Demasiado, ¿no? Y somos muy buenos para criticar los chilenos. Entonces somos muy buenos para destruir todo y resulta que de repente no somos solidarios. Somos poco solidarios, encuentro yo. Y eso me parece que es una cosa que a mí personalmente, como artista me apena, como persona me apena, como ser humano me apena, como chileno viviendo en este país. ¿A qué quiero tanto? Porque de hecho no me he ido, sino que me he quedado, a pesar de lo difícil que ha sido quedarse en determinados momentos, porque dicen, a los que se fueron en un momento dado, fue difícil para los que se fueron, pero fue muy difícil para los que se quedaron también, porque era difícil quedarse sin tranzar. Entonces eso era muy difícil de hacer. Y bueno. ¿Y políticamente tú alguna vez te has manifestado públicamente? No. ¿De izquierda al medio, centro, arriba? Jamás. Jamás. Jamás porque pienso que mi público es de izquierda, derecha, de centro. ¿Extraversal? ¿Extraversal? Trase muy de moda por lo demás. Claro. Porque la gran mayoría son muy independientes. Claro. Entonces nunca he estado así abanderado con un partido político, digamos. No. ¿Y te han llamado probablemente de algún partido político? Oye, vente para este lado, podría ser candidato a AVE o sea. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque a todas las personas públicas de pronto a uno lo llaman para cualquier cosa. Sí, sí. ¿Te ha pasado? Pero en general, me acuerdo que una vez cuando yo estaba por inaugurar el Teatro Hollywood, que estaba con unos problemas económicos tremendos de grande, llegaron del gobierno en ese momento, del gobierno en ese momento, a ofrecerme ayuda. Quería ayuda. Le dije, no, le dije, tengo todo solucionado, gracias a Dios, le dije, tengo todo solucionado. Me sobra la plata. No, le dije, porque, en fin, porque las sillas de ese teatro se hicieron, se le vendieron a particulares, a gente casa por casa, te diría yo, se fueron vendiendo las sillas y les pusimos el nombre atrás de cada persona. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, y así costeamos las sillas, este poco el caso. Entonces, después, yo hice un comercial de Nescafé también, que me ayudó mucho, y eso. Pero esas fueron las únicas ayudas externas, aparte de la gente que después iba y asistía al teatro. Porque ha habido una adhesión, siempre la ha habido, una adhesión a la marca, Tomás Viviella, que yo siempre la he sentido. Sí, es verdad. Una adhesión a la marca. Es verdad. Una adhesión muy particular y muy escasa. En Chile, en general, somos bastante ingratos. Pero yo creo que la gente ha sabido reconocer esa forma en que he trabajado yo. Sin realmente abanderizarme con nadie, sino que abanderizarme con un público que es variado y que es transversal. Entonces, con ese público, a ese público yo le debo y le respondo. Y el público, en el fondo, sabe que los espectáculos míos tienen un sello que van a tener... No va a ser una porquería lo que van a tener. ¿Cuáles son tus defectos, ya no corregidos a estas alturas del partido? La larga lista, digamos. Pucha, es que es tan difícil. Es como imposible. Que lo digan los demás, dices tú. Claro. Pero más o menos. Los demás te aseguro que tú puedes encontrarme millones. Me imagino. Pero millones, o sea, cientos de defectos por todos lados. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Me gusta que no me falte. Ya. ¿Te gusta gastar? ¿Te gusta regalar? ¿Te das tus frivolidades, tus gustos? Sí, no, pero te digo yo, pero bien medido. O sea, no así andar como tirando la plata a las chuñas. No. No, no, no. No soy así de mano rota. ¿Y qué frivolidad? ¿Qué te gusta comprar cuando viajas? ¿Te gusta comprar, no sé vos? No sé. ¿Cituló, zapatos, libros? No, ropa, no tanto ropa. ¿Un buen restaurante? De repente sí, me gusta. Yo lo que gasto, te digo yo, yo ahora acabo de ir a Nueva York, hace dos semanas atrás, y lo que gasté fue un espectáculo realmente. Sí, vos. Un espectáculo. ¿Y viste algo? Dice yo, este par de zapatos que me compré. Bonito. Cosas así. ¿Y viste espectáculos bonitos que te llevó la tensión? Sí, espectáculos buenos, sí, algunos. ¿Algunos? Algunos. Está flojo Broadway, está flojo. ¿Desde el punto de vista de la creatividad? Sí. Porque parece que la recesión mundial, o sea, este problema que hay económico en el mundo, afectó la cabeza. Afectó la cabeza, afectó, claro. Y en Chile, ¿a quién admiras? ¿En algún ámbito, en cualquier faceta? ¿Una persona pública? Este gallo lo admiro, esta señora lo admiro por A, B o C. ¿Admiras a alguien o no lo admiras a nadie? Sí, es que admiro a tanta gente. Pero dale dos nombres, así, públicos, como referencia, de los últimos 40 años, que admiro dos chilenos, un chileno. Fíjate que nadie me había preguntado eso nunca. Entonces, no sé, me había desprevenido. Pero no es llegar y nombrar, parece. No, no es llegar y nombrar. Porque en el ámbito privado uno puede admirar a una tía, digamos. Claro. Pero en el ámbito público... Yo tal vez admiro a la señora que trabaja conmigo, en mi casa. A ella la admiro. ¿Cuántos años te soporta? 35 años. Hace que está. Estatua. Y tiene 90. Entonces, tiene 90 y llega todos los días la señora Gertrude a las 8, un punto de la mañana, está abriendo la puerta y me sirve el desayuno. Estatua. Entonces, yo para ella realmente, chapó, porque verdaderamente la admiro, la admiro profundamente. ¿Qué es lo más importante para ti, Tomás, de una persona? En términos conceptuales, en términos de valores, en términos de... La honestidad. ¿Qué es para ti la honestidad? No sé, la gente que dice una cosa y realmente es consecuente con lo que dice. Ya. Sea lo que sea, pero es consecuente. Claro, pero es consecuente. Blanco, negro, pero parejito. Pero dice eso, es parejito. No dice una cosa porque quiere decir otra. Que es una característica chilena tremendamente grande. El decir una cosa y decir, ¿cuándo te...? Ay, veámonos. ¿Cuándo nos vamos a...? No existe. Y tú sabes que eso no va a ser, no va a existir. Nunca va a ser, nunca nos vamos a ver. Pero porque no lo hemos visto en 20 años. Entonces, tenemos que vernos. Ya, dame tu teléfono, dame tu teléfono y nunca se van a llamar. Puro humo. Esa cosa que tenemos los chilenos tan metidas adentro, que es el ofrecer un futuro esplendor y no cumplir el futuro esplendor. No, una especie de político. Claro, sí. Claro, una especie de político. Una especie de político. Sí, pues. Y debe ser muy difícil ser político en este país. Cualquiera... Cualquiera... Tendencia, digamos. Claro, claro. Es que militar debe ser... Muy difícil ser político. Porque darle gusto a los chilenos, yo creo que es lo más difícil que existe en el mundo. Pero alguien podría decir, Tomás, los políticos chilenos en general, o en particular, son tan malos que ser un buen político no debe costar tanto, porque la marca está muy abajo. Digo yo, por la encuesta que los políticos están evaluados, pero aquí abajo. Sí, por la encuesta, pero es lo peor de lo peor. Porque, bueno, porque están en un momento destacado de la vida. Entonces, cuando alguien está destacado en la vida, que sea este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, cualquiera, se le van a colgar de los pies todos para tirarlo para abajo. Claro. Eso es... Eso es muy chileno. Condición sine qua non. Total. O sea, y lo mismo pasa con un artista. Si un artista se va muy arriba, en Argentina, si tú haces un poquito de éxito en algo, el país entero te agarra de los pies y te empuja para arriba. Qué maravilla. Eso es una maravilla. Y en cambio, en Chile, tú haces un poquito y se cuelga el país entero para tirarte para abajo. Notable. Eso es... Notable que lo digas como lo has dicho. Es una cosa muy simple, pero para que lo entienda todo el mundo. Si tú te destacaste por A, B o C, yo no sé, será envidia, será ganas de lograr lo mismo y no poder. No sé, no sé a qué es, pero es una cosa inherente al chileno. El chileno que es tan acogedor, es tan... Es tan... Es tan anfitrión, es tan... ¿Pero es tan así? ¿Somos tan acogedores y anfitriones? Yo creo que somos de los dientes para afuera. Hipócritas. Somos... Sí, raritos. Raritos en ese sentido. Raritos porque no decimos lo que realmente pensamos. Y si tú llegas a decir lo que piensas, entonces te peleas con la gente. Claro. Entonces, hay que hablar de andalamos. ¿Y pensamos? ¿Pensamos? Pregunto yo, ¿pensamos? No, sí, sí, pensamos. Sí, yo creo que hay mucha gente inteligente en este país. Hay mucha gente inteligente, y yo no diga que lo sea, pero hay mucha gente... ¿Es muy importante para ti que las personas sean inteligentes? Yo creo que es importante. ¿Es una de las...? Es una condición que ayuda mucho. Ayuda mucho a ser inteligente porque ¿sabes por qué? Porque no te hace hacerle cera. Y no te hace meterte en la cera. Entonces, eso creo que es importante porque te ayuda a andar mejor, a sobrevivir mejor. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara de siempre. Volvemos, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. En una función me caía la platea en una moto. O sea, volé, volé por el aire. Estamos con Tomás, vivía y ya en la conversa dominical. ¿Tú sabes que nunca había hinchado este hotel, vio? Nunca en mi vida había hinchado este hotel. ¿Y qué te parece? Y eso que vivo como una cuadra y media de aquí. Mira. Y fíjate, y no había hinchado nunca y es bien bonito. Cepo. Bien bonito. ¿Qué te asusta? Como estilo inglés. Cepo. ¿Qué te asusta? ¿Qué le tenés miedo, Tomás? ¿Eres un hombre de miedo o eres bravo, bravo? A las enfermedades le tengo miedo. ¿Y te has enfermado alguna vez de algo? No, he sido bastante sano, gracias a Dios. Es decir, me operaron de las amígdalas cuando era chico. Es lo único que me he operado en mi vida. Pero me da miedo, ¿sabes qué? Al deterioro físico, más que al deterioro, que es esa cosa que se produce. De repente, esas cosas como la gente que se le va la cabeza. A eso le tengo miedo. Eso me da mucha miedo. ¿Alguna vez faltaste a una función porque estabas enfermo, porque te diste un costalazo, porque te apretaste un dedo? No, no, no. ¿Nunca jamás? No, en una función me caía la platea en una moto. O sea, volé por el aire en una moto. En una obra que era de José Pineda con música de Luis Advis, de Lucho Advis. El famoso Lucho Advis. Sí. Una música preciosa. Y me pasaba, yo venía un cambio de ropa y el asistente me pasaba una moto, una 2000, que sea una media moto. Un camión. Y yo entraba a escena con la moto y yo venía con la moto andando, pero en punto muerto. Hiciste clic. No, y me la pasé en primera. Entonces yo salí en la moto soplado, así, y pasé y caí en la platea, menos mal que caí en el pasillo, pero como en la fila 10. Entonces salté el fósil de orquesta, todo en el Cariola fue, en el Teatro Cariola. Y salté para allá y ¡bac! Es decir, eso es por tal la última noticia de Tabambalera. No, es decir. Casi te mataste. Casi me maté. Casi me maté. Oye, pero qué increíble. Pero yo creo que uno tiene... Pero la función siguió, ¿no? Yo creo que uno tiene... Uno nace con la fecha de nacimiento y con la fecha de... De vencimiento. De vencimiento. Entonces es una cosa que está ya hecha, o sea que tú te vas a morir en el momento, sí. Nadie el día antes. Nadie el día antes, en la víspera, no se muere nadie. Se muere en el momento que te tienes que morir. ¿Y le tienes miedo a ese momento? Al tránsito le tengo miedo. A ese tránsito, esa cosa que uno no sabe cómo es. Sí. Debe ser algo parecido al sueño, se me ocurre, pero cuando tú estás quedándote dormido, en ese instante previo que tú no te das cuenta bien. No sé, quizás cómo será. Es por lo desconocido que da miedo. Es eso nomás. ¿No más? No más. Más que más, es bastante. ¿Ah? Es bastante. Más que no. Es más que no, claro. Más que no. A esas cosas le tengo mucho miedo. Cierto. Sí. Más para menos. Sí, porque... A las guerras le tengo miedo también, porque muere tanta gente y todo eso. El otro día conversábamos con alguien, nos decían, le tengo miedo a la sequía. Bueno, yo en Chile, yo de cinco veces al año en la zona central. No, claro, si nosotros vamos a tener que... Nunca más llovió. ...empezar a inventar algo para importar agua. Porque más que petróleo, yo creo que vamos a necesitar agua. Sí. Ahí está, dicen algunos, la Tercera Guerra Mundial. Con el agua. Por el agua. Claro. El Rich Carlton tiene agua de lluvia. Esto es agua de lluvia. Es bien rica, fíjate. Agua de lluvia. Unas aguitas de lluvia. Yo me la he tomado casi toda. Sí, dale nomás. En los entremedios, en los intermedios me la tomo. Y el presente, y el presente, Tomás, ¿en qué están? Bueno, traes... Bueno, estamos haciendo agosto esta obra de Tracy Lett, que me tocó la suerte de dirigir. Es una obra muy bonita que sacó muchas buenas críticas, excelentes, de todos los críticos de arte, de teatro, en este país. Y ahora la pensamos dar en una temporada popular. La dimos en el teatro aquí de Las Condes, en el municipal de Las Condes. Y vamos a hacerla a precios populares ahora en lugares populares. O sea, como el Teatro Capolicano, allá en el Matucana 100. Tú eres un tipo simpático, con humor, irónico, serio. Irónico, irónico soy yo, soy irónico, sí. Disparay. Sí, o sea, porque de repente tengo una ironía que para mí es simpatía, pero resulta irónico de repente porque miro la vida con un sentido irónico, un sentido divertido de la vida. Porque si no, si uno mira la vida en serio, si la toma muy en serio, yo creo que termina deprimiéndose mucho. ¿Le tienes miedo a la soledad o te gusta la soledad? No, no me gusta la soledad. ¿No te gusta la soledad? No me gusta para nada. ¿Te acompaña la señora Gertruy en tu casa de las 8 de la mañana más adelante? No, sí, sí, se va temprano. Ok, pero te quiero decir que, ¿cómo arreglas ese tema? No, 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 yo veo gente amiga, o sea, junto con amigos, van a comer, van a comer a mi casa. ¿Eres buena afición? Trato, sí. ¿Sabes preparar un poco? Claro. ¿Sabes preparar? ¿Tú tienes tu...? Me hago mis comidas así de repente, sí, me voy a inventar, pero las hago, invento unos platos así, el pollo Viet Cong. ¿El pollo Viet Cong? Sí, Viet Cong. ¿Te gusta el vino, por ejemplo? Sí, el buen vino, claro, sí. ¿Y cuando estás en un grupo con amigos? Pero fíjate que ahora estoy sin tomar casi, porque dejé de tomar vino porque con esta cosa que uno no puede manejarse y toma y toda la cuestión, entonces, como dejé de fumar hace 20 años, entonces dije yo, bueno, realmente ya si hay tanto problema con el vino, entonces para no tomarme una copa con un sentido culpabilidad espantoso, entonces a no ser que esté en mi casa y que no vaya a salir ahí, me pego su pancazo. Oye, Tomás, cuéntame una cosa, y cuando estás con amigos, ¿te gusta ser centro de mesa? ¿Eres calladito? ¿Le das lienzo a los demás y tú intervienes de pronto? ¿Cómo eres así? No, pues depende, depende, como son todas las cosas, o sea, tú vas viendo, hay días que resultan, hay comidas que resultan, una comida, el otro día no resultó para nada porque una amiga se habló todo y no dejó hablar a nadie, absolutamente a nadie más, entonces no había caso meter basa, entonces... ¿Y valía la pena el verso de ella o no? No, pues, no. ¿Malo? No, no, no. ¿Todo malo? Es comida que no resulta, hay comidas que resultan y hay comidas que no resultan, entonces... El mejor día, ¿cómo es el mejor día con noche incluida de Tomás Vidiella? A ver... El día perfecto, las 24 horas perfectas. El día perfecto... Bueno, no sé, levantármelo muy temprano, darme una rica ducha, tranquilo, decir yo, tomar un rico desayuno. Úsatelo. Desayuno, sí, sí. Ya, y lo ves, lo miras, ¿te importa la hora? No, no mucho, a no ser que tenga que hacer. Sí, claro, lógico. Si tengo cosas que hacer, entonces... Eso, eso es el día ideal, después un almuerzo livianito, después de almuerzo la posibilidad de echarse un pequeño... Una media horita. Una media horita, sí, entonces... Y después hacer cosas entretenidas, por supuesto. Y cuando te viene la ira, ¿eres de ira o no? ¿Fuiste de ira, de rabia potente? Se me ha ido pasando con el sueño, Fiat. Pero antes que se te fuera pasando, ¿cómo eras iracundo, una fiera? Es que yo soy escorpión, entonces imagínate, un escorpión enojado, más vale que... Dejále a barrar. Más vale, claro, porque tú eres irreparable. Cuando... Irreparable. Irreparable. Un escorpión es irreparable cuando se enoja. Qué nervoso. Realmente, entonces... Arráncalo. Es mejor no enojarse, porque tú te das cuenta que... Esta última obra que dirigí, que acabo de dirigir, Agosto, Por ejemplo, fui sorprendentemente pacífico y tranquilo. No tuve problemas con un elenco maravilloso. Realmente los actores se portaron fantásticos. Reaccionaron estupendo. La empresa que me contrató, Dalila, estupendo. Y verdaderamente no tuvimos problemas de ningún tipo. Entonces las cosas anduvieron como por un río. Entonces me di cuenta con mayor razón, dije yo. Analizando después el trabajo, dije, mira, este es el camino. Realmente el camino de misteria, del grito, del éter, no llega para ningún lado. Entonces mejor hacerlo así. A la buena. Claro. Pero qué buena definición de este mismo año. Un escorpión enojado y iracundo es... Irreparable. Irreparable. Claro, porque uno dice... La ira es irreparable. Uno dice cosas irreparables. Salvaje. Dice cosas que después se arrepiente, cualquier cantidad. Dice, ¿a qué habría dicho esto? ¿En qué minuto lo dije? No. Y es una cosa que yo la he tenido de chicos, fíjate. Sí, ¿ah? Sí. Con ustedes, próximo domingo, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Gracias. Gracias.